Mucha gente cree que el PAN en Nesa no puede ganar. Yo creo lo contrario. Creo en su gente, creo en sus familias, creo en sus jóvenes, creo en el PAN. Soy Edmundo Esquivel y quiero ser diputado. Vamos juntos a presentar una opción ganadora. Vamos juntos a regresar al PAN al camino del triunfo. Por Nesa vamos a dejar nuestra huella. ¿A poco no?